Me llaman Sifu, cuestión de actitud, no enseño nada, esa es mi virtud Planteo preguntas, respóndelas tú o no lo hagas Dejo huellas imaginarias como el Bigfoot, están ahí, yo las veo claras En Youtube hay demasiada publicidad, será su ataúd porque el exceso cansa No me ando por las ramas, el miedo lo provocas, el respeto te lo ganas Las ganas vienen con la edad, ya no eres mayor, ahora eres vintage y se disimula la verdad 40 solos nuevos, 30, que joven estás, media vida por delante, sí, y media por detrás No te jode, años atrás oía mucho a Nas, pero creo que ahora tengo más en común con el robe Y solo quiero que me dejen en paz, con honores y demás, pero en paz Mientras cultivo interiores, verás, la historia la escriben los vencedores Con audios aún peores que los del Tito Floren Algunos se creen que vino aquí a regar flores, pero en este mundo hay más escaleras que ascensores Me llaman Sifu porque vi la luz, me volví ni fugoso, soy andaluz Elijo pródigo, vuelve y no necesito códigos, tú necesitas excusas para no ser tú Sonar como un refrito no es ser original, contar mentiras no es libertad Un tabú es hablar claro, pero el juego debería ser algo más que un concurso De cuellos fríos como un iglú, debo ser el raro Busco la joya entre el barro, visto básico y aunque a veces paso por el aro Llevo años sin cambiar de carro, invirtiendo en tiempo libre, con lo que me ahorro Me declaro independiente, porque todos somos el Estado Pero hay muchos que no se sienten representados Creo que esperáis demasiado, hay demasiados que saben Que nunca hubo nadie de su lado y son su propio Sifu Porque este mundo es un blues a veces, y la necesidad es un plus Esto no va a sonar en el club, esto suena de camino al curro En el carro o en el bus, en los cascos, mientras vas cargando tu crew En medio del atasco dando vueltas el loop Mientras el de al lado mira con cara de husky Sí, la misma cara que le estás poniendo tú Sonrisas y lágrimas en el track Con el estómago vacío y la mente llena de ideas buenas Solo me concentro en lo mío Mis descartes, cosas que merecen la pena De fondo una sirena, sumo el amor y el odio Cada escena, desde lo más fértil a lo estéril Desde el estabón más fuerte al estabón más débil Soy un liricista inspirado, perdido en mí mismo Y estoy pagando al contado El precio de mirar y querer contarlo De vivirlo para verlo Hay que traducir para escucharlo Las ideas van y vienen, son un eco eterno Las palabras testimonio de mi mapa interno Y tengo que hacerlo Solo acompañado no puedo explicarlo Tienes que verlo Soy esa estrella fugaz, otra voz de la hermandad Otra vez la mentira y la verdad El sabor de la ciudad, mi pueblo La voz de una generación, páginas y un libro Pendiente de leer Los barrios, el peligro Los desequilibrados, hablando de equilibrio Yo soy el liricista, uno menos o uno más El liricista, esta mierda del rap Es lo único que sé, es lo único que tengo Por eso lo estoy haciendo Yo soy el liricista, uno menos o uno más El liricista, esta mierda del rap Es lo único que sé, es lo único que tengo Por eso lo estoy haciendo Cuatro horas de sueño escupiendo ideas Algunas se quedan, otras se les lleva la marea Las apunto donde sea, escribo donde sea Tinta líquida, lápiz de Ikea Móvil casi sin batería Frases sueltas en la mano Tan gordas que tienen estrías Usando el blog de notas o cuadernos del chino Con ganas de empezar de nuevo cuando termino El liricista, arte imitando la vida Vida imitando el arte vestida Con la bandera de ninguna parte Porque es parte de todo Definido por sus letras, conocido por su apodo Atento a él si vive su mejor momento Si tiene talento y viene hambriento No pienses mal de él porque este papel No pienses bien de él si cambia con el viento Marcas en la pared, cárceles mentales Sonando en plástico, historias reales Imágenes de los orígenes De un movimiento contracultural Antes de la edad de los metales Soy el liricista porque tengo insomnio y todo cambia La voz de mi generación pasando en ambulancia Pendientes de la realidad de principios de siglo La suma de un periódico y un libro Yo soy el liricista Uno menos o uno más El liricista Esta mierda del rap Es lo único que sé Es lo único que tengo Por eso lo estoy haciendo Yo soy el liricista Uno menos o uno más El liricista Esta mierda del rap Es lo único que sé Es lo único que tengo Por eso lo estoy haciendo Para mis hermanos alrededor del mundo Todos mis direcistas Sufriendo la enfermedad No pueden parar El direcista Sufriendo la enfermedad Por cada compás Por cada frase Por la clase Que nos hace tan capaces Con totes las bases Sufriendo siluetas Termino con un free Cuando me quedo sin letra Porque soy la neta Mupiendo esta merca Lo lejos es terca Fumando esta hierba Cocino mis recetas Para mentes despiertas Metódico y alerta Haciendo esta mierda Domino la meseta Ibérica Con este funk Cambio mi campo de acción Cada vez que hago las Américas Amor con mi cultura en el corazón Hasta el más libre sentirá la presión Atmosférica Tu sonido genérico Vierda el control Cuando proyectamos sombra Como un reloj de sol Méritos y números Son mi elección Y si caís Fue para levantarme campeón De este deporte de contacto Lo hago con gusto Cuido mi conducta Y muevo mi producto Entre mis contactos Lo hago con gusto Cuido mi conducta Y muevo mi producto Lo hago con gusto Cuido mi conducta Y muevo mi producto Entre mis contactos Lo hago con gusto Let's go Hermano estoy loco pero dame un beat y te despejo la X Con la camisa de fuerza de Cool Kid en Ultramagnetics Los 2000 fueron míos de muchachada tal vez Toda la vida de gira viéndolo al estar en el hotel Mi DJ residente en Sevilla como debe ser Y mis rapeos son AG, se niegan a envejecer El rey rodeado de jóvenes emprendedores Mi estilo son ballenas jorgas matando a sus monitores Conspiranoico conmigo no te molestes Soy feliz con mi entrecost de Matrix, mi tabaco Chester Pa' tu poeta el amor es tan grande y pa' mi es tan normal Como que a las 3 tengo hambre Con mi padre viendo el básquet, con la tele sin voz Las serpientes no nos gustan y en rescate en New York Juanito te es lo que ocurre cuando le restas a tu Dios Para tu mierda que aburre como el ciclismo de Eurosport, bro Yo hago con gusto, cuido mi conducta y muado mi producto Entre mis contactos, yo hago con gusto Cuido mi conducta y muado mi producto Yo hago con gusto, cuido mi conducta y muado mi producto Entre mis contactos, yo hago con gusto Cuido mi conducta y muado mi producto Reales y fakes, aquí está mi tape Amor al DJ, buscando unos breaks, al dedo en el plate Digo lo que sea, ahora sabéis que calmo mi sed Que para ser rey hay que tener fe y caer de pie En este cumple está escrito que no me repito Porque mi producto es infinito Tengo lo que necesito, es un mundo injusto Pero si fuera por flow, me haríais un gusto Putas del rap a mi, yo creo que si Mira tu rap spot aquí y en el beat soy el supremo MC Putas del rap a mi, yo creo que no Antes que tu mensaje de mierda prefiero tener flow Porque tu quinta es un nido de ratas haciéndose la trampa Yo me he criado con amigos como Juani, falsa alarma Con los labios de Scarlett y las tetas de Salma Vamos a darte medicina hasta que cures tu arma Porque, escucha al menos yo Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Entre mis contactos, lo hago con gusto Cuido mi conducta y muevo mi producto Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Yo hago con gusto Lo hago con gusto Lo hago con gusto, cuido mi conducta y muevo mi producto Cuando tu mensaje de mierda prefiero lo hago con gusto Yo hago con excel en tu depth O dar parte, y yo he perdido mi conducta y me llevo con gusto Queikes, mis contactos Entre el humo, vivas de mal humor Yo era inoportuno, el margen dio un error Tuvo más de uno, la noche nos cenó Hasta el desayuno, pero volví a ser yo Y me fui sin un adiós, sin acabarme el zumo Queriendo fumar, sin recordar que ya no fumo Quería estar tranquilo, no dependiendo de un hilo Que yo quiero cortar, pero tú no Y volví a recaer, vuelvo a casa después de joder Bien jodido, caminando hacia el amanecer Buscándole sentido al sinsentido de sentirme atraído Hasta el punto de ir vestido y desvestirme por ti No puedes negarme que te quise, pero ahora eres tirte Y yo no soy un dices porque huí Para acabar volviendo de este modo Vamos, sácame el cuchillo o bébamelo del todo Porque contigo sin ti estoy solo Y me arrancaré el dolor como si fuera una flecha de apolo Me sentiré mejor o moriré intentándolo Solo para evitar que montes un escándalo Cuando llames más tarde y no conteste Cuando escribas más tarde y no conteste Por mucho que me cueste Para evitar el desastre este que tú llamas relación Y yo colisión de cuerpos celestes Eres un agente del caos y estás triste a mi lado Por mi orden desordenado Solo inspiras dramas expirando vau Mi vida es un cameo como es un cacao Porque eres un agente del caos y estás triste a mi lado Por mi orden desordenado Solo inspiras dramas expirando vau Mi vida es un cameo como es un cacao Te dije que me hablara, sé que aún sentías algo No dijiste nada y bastó con observarnos Mi fuego como siempre intentando mantenerme calmo Ciego y de tu mano eso jamás podré lograrlo No pasaje hacia lo inhóspito en un acto necrófilo Ya que muerto me siento sin propósito Resurjo yo palpitando entre tus piernas No teniendo nada claro, perdido entre esta niebla Todo lo que sucede trae incertidumbre No te enfades si no llamo o no escribo en un mes Porque no sé qué significa este tira y afloja Mis manos llevan barro que hacen respalar la soga Mi alcoba fue una bóveda donde guardé recuerdo Invaluable como el oro de un farao muerto Disparaste al centro, es por eso que yo ya no vuelvo Siempre te fui honesto como hoy que sabía amargo lo he hecho Quédate con lo poco que fue bueno y anda Que a mí me falta el tiempo y no me sobra la esperanza Se desvanece como la sonrisa de tu cara Recogiendo tu ropa que está al borde de la cava Solo trae en dolor las discusiones fuertes Objeto de la frustración por ser diferente Se me ha podriado el corazón con esto que tú llamas relación Y yo colisión de cuerpos celestes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo digo, luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Inspiro, me siento, lo escribo, lo digo Luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Cuando entro en el garito necesito un micro Y pegar un par de gritos como tú pillar un litro Estoy en equilibrio cuando pillo un libro Estás en peligro de engancharte a este párrafo exquisito Ser malo, lo evito, no es como visto Es como me explico, en directo exploto como la nitro Seguro de mí, no quise quedarme antiguo Y me odiaron por seguir caliente como un abitro Milito es lo de ser un mito Debe ser bueno lo que vomito Me llaman poeta urbano como afito Cantetos de mente abierta hasta el infinito Andan inquietos, aún no saben si rapeo o recito Si muero resucito, yo no voy al juego Voy a un foro de rap español cuando quiero ver mitos Si me considero independiente Porque hago lo que me gusta a mí Y no lo que espera de mí la gente Me inspiro, me siento, lo escribo, lo digo Luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Me inspiro, me siento, lo escribo, lo digo Luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Entramos con las formas que tenemos Somos normales y corrientes al menos Y lo vemos, detenemos el intento de muchos Tengo el veneno que tú buscas tanto Y bueno, sí que estás mi demo Mi hierba es la más verde en la pradera De los versos más reverdes que nacieron de un cualquiera Muy pocos me conocen, muchos saben de mi nombre Lo recuerdo a mis doce, el rap me ha visto hacer mi nombre Un hueco tras el eco de artistas que se fueron Un golpe seco los echó y así jamás volvieron Me llegan a la altura de mi cobra Los notas que desean manchar mi obra No son más que los que sobran No soy nadie para dar consejos Pero no tengo más huevo que decirte que te miras al espejo Estamos cortados con las mismitas tijeras Inflados de gas por la cerveza hasta el día en que me muera Me inspiro, me siento, lo escribo, lo digo Luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Inspiro, me siento, lo escribo, lo digo Luego lo hacemos en vivo Sigo activo, sigo en el juego Es definitivo, no es nada nuevo Eso es lo bonito de ser tú mismo Lo malo de ser tú mismo es la envidia y el escepticismo Si antes para algunos era como el salvador Ahora soy igual o peor que el anticristo Me han visto probando cosas nuevas como un crío Y ahora que rápido y me río, odian este cambio mío La vida es demasiado corta y demasiado lío No quiero perder el tiempo, el mundo es demasiado frío Los niños a los que robaba ya vieron su fruto No soy el sustituto, los termino en un minuto Sueno y los electrocutos están más suaves que el late El tío más fruto rapeando sigue en el combate Morriendo el nivel, dejándome la piel día tras día en las hojas de papel Juan y Naka, amo del micro con el cirujano No tienen ni puta idea de nuestro puto rapper hermano Hermano, hay cosas que nunca se olvidan Militar en bici, rapear de manera ofensiva y grabar en una pista Rapeando suelto barras y barras y barras En el garito solo hay guarras y guarras y guarras No te equivoques que no hablo de tías, hablo de perros Y los perros ladran y ladran y ladran Yo debería estar en la cuadra pero me liberé Y nunca volveré al sitio de marras Me hago entre sus garras y por eso odio el mar Pero me gustan los barcos porque sueltan amarras Si juego, juego para ganar Con tanta amarga rabia cuesta tragar Pues sí, estoy de farra De juerga asesina con las palabras en la vida real Que en el fondo voy a ser un macarra Siempre, cuida lo que hablas De los elegidos que pueden joder a quien cuestiona sus tablas Llevo quince años perdonando la vida por dejader Pero me cansé de verte en la barra Haciendo la zorra y vas a comerte las sobras Y dile a tu perra que deje de hacer la cobra Si viene con guerras la pongo a hacer maniobras Que no sienta tanta envidia contemplando esta obra Ni me odie porque yo tengo los pies en la tierra Olé como el corazón con mis dientes de sierra Y le quito la razón con mi pasión gamberra No serás tan vacilón cuando te baje la regla Primo, te equivocaste pleno conmigo Yo no hago esto por placer, lo hago por castigo Otra víctima del nihilismo Insulto con cultismo Si las expresiones malsonantes son más de lo mismo Este dominio del lenguaje es mi catecismo En algo tengo que creer Mi motivo es que soy más de pueblo que la persiana y los postigos Y aún así no me siento paleta usando anglicismos Simples tecnicismos Igual que el selecta en el show Proyectando la energía correcta Lo hago dope porque tengo disciplina Y le regalo a mis hermanos unas líneas asesinas Directas al corazón de la secta Pura rutina, material de oficina Callejero, alta cocina, otra liga He bajado de la parra Soy la hormiga Cansado de ver a la cigarra Haciendo la zorra y vas a comerte las sobras Y diré a tu perra que deje de hacer la cobra Si viene con guerras la pongo a hacer maniobras Que no sienta tanta envidia contemplando esta obra Ni me odie porque yo tengo los pies en la tierra O le como el corazón con mis dientes de sierra Y le quito la razón con mi pasión gamberra No serás tan vacilón cuando te baje la regla Para mis fumetas Coleccionando asma Coleccionando zapas Yo colecciono gafas Puedes follar con pasta Se folla más con rastas Soy un iconoclasta La old school sin caspa La bandera y el asta El asesino masta que los aplasta Hasta decir basta la primera Con cualquiera con momentos brillantes En sudadera y bambas Con más papeles guardados que una guantera Escupiendo bombas Soy un veterano bro No sé de qué te asombras Más me asombro yo De que nadie me haga sombra Más me asombra a mí Verla embarazada Cuando ayer la vi Saltando a la comba Nunca hago trampas Y no muero el vinilo Y no decae en mi polla Ni mi estilo No vacilo Porque estoy completamente concentrado En mi rutina personal Y es normal que escupa líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Yeah Salmando desde el sur Afecto el oro aquí Una vez y otra vez Nunca se me subió ¿Será que el soul lo tengo aquí? Es cupón español La música que suena mal me hace feliz Aparte del verso más ingenioso del free Por eso estoy aquí Para mí es lo básico Clásico, homenajeando el clásico Ellos quieren saber que hay en mis LPs Ellas hacen bebés con el rapper del mes Automedicación, más que una canción Me temo que esta mierda es lo que es Uno se mira al espejo y no puede verse No es lo mismo dejarse querer que dejar de quererse Y es que mis momentos estelares no tienen nada que ver Con zorrar bares Tal vez el backstage ya no sea lo que era Ellos deseando entrar, yo deseando estar Es sencillo, men, no sé por qué no lo ven Tienen un agujero en el bolsillo y otro en la sien Ve con quien te quiera bien Es sencillo, men, no sé por qué no lo ven Tienen un agujero en el bolsillo y otro en la sien Ve con quien te quiera bien Alguien me confesó que un tema mío le cambió la vida Que puedo decir yo, eso me viene grande Es demasiada responsabilidad, nadie me debe nada Yo no rapeo por el cartel de no hay entradas Suelto una letra nueva y ellos dicen que guapada Otros me dicen que las cosas no son lo que eran Yo no soy el que era Quien no lo entienda que se quede fuera El resto puede pasar, es bienvenido No hace falta creer, pero el creyente es bendecido Solo le pido silencio a este sonido Porque sabes que yo no rapeo por los cumplidos Todo lo que tengo es esto Para escapar de la celda de mi mente Con los cinco sentidos La vida es simple, calor rojo como tango Funcionarios públicos al servicio del banco Es sencillo, men No sé por qué no lo ven Tienen un agujero en el bolsillo y otro en la sien Ve con quien te quiera bien Es sencillo, men No sé por qué no lo ven Tienen un agujero en el bolsillo y otro en la sien Ve con quien te quiera bien No sé por qué no lo ven No sé por qué no lo ven Oh, 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 oh El sol ya no sale por el este, mirad, ahora sale por el sur, porque cuento mi verdad, sin descanso, rompe el alba, huye la oscuridad, en el campo, porque vivo lejos de la ciudad, en el pueblo donde sabes los nombres de tus vecinos, y bebemos vino en calles con nombres de asesinos, porque hay cosas que no cambiarán, no por nada mandan los mismos de siempre, las dejaron bien atadas. El cambio llega lentamente, es ridículo, tanto que hace que todo parezca cíclico, cargos que jamás te imiten por errores que repiten, pero que jamás admiten, viven de lo público, admirando al vividor, tres generaciones malgastan sus dones, tienen sus razones, lo único que importa en este puto país, es el mito de vivir sin trabajar y llevártelo calentito. Es hora de abrir los ojos, disconforme, porque la seguridad no se viste de uniforme, el mundo es un conjunto de reglas imaginadas, y si no encajas en él, el sufrimiento es enorme, gente marginada que vive sin nada, juzgada por gente vaga, que solo respeta a quien le paga, millonarios tapan su avaricia con gorras de maga, el secreto del éxito en el fondo es chuba y traga, así que traga con todo lo que te hagan, mientras se escribe el último capítulo en la saga de una sociedad derrochadora, el planeta implora y empeora, empeora porque somos una plaga, lo curioso es que nadie lo ignora, y esta vez el colapso será culpa de nuestra dejadez, o tal vez la ignorancia es un pin, una insignia que se escapa de la realidad, para estar en línea donde la protesta mueren unos cuantos caracteres, 256, con un hilo si prefieres, subiendo fotos para presumir de vida, y cuando muerdes la corteza, la manzana está podrida, no importa lo que persigas, tiene un precio, no importa lo que consigas, es un hecho que las cosas tienen el valor, que otros deciden, y ni puedes decidir si valen lo que te piden, no es más fácil odiar y el culto al líder, que aprender a comprender a los que viven, puerta con puerta contigo, por eso aún, nos creemos cualquier bulo y escuchamos su rum rum, rodeados de fake news, preocupado por las views, el personal vive atrapado en un escape room, cenando latas de atún, con el dinero en común, de todos los que trabajan en casa, y tal vez algún, chapú extra, pagas la luz, el agua, el gas, la comida, la hipoteca, el móvil, la comunidad, el seguro que asegura que aportando algo de más, vas a respirar tranquilo, desde la comodidad del hogar, que acabarás pagando, acabarás perdiendo, la mayoría de los años que estés viviendo, nada nuevo bajo el sol, seguiré cerca, esperando a ver que trae la próxima vuelta de tuerca. Esperando a ver que trae la próxima vuelta de tuerca. Deja de escuchar al que no se lo merece, O paga los intereses, tantos años de tu vida, dividida en tantos meses, es tanto, y pierdes la cuenta tantas veces que no sabes, si más es menos, solo que tu veneno personal es recordar solo lo bueno, serás el mismo hasta sentirte diferente, el pasado ya pasó, el amor te hará presente. Todas esas cicatrices me engañan, son la cercanía que nos vuelve extraños, promesas sin cumplir, olvidadas como el souvenir de un lugar al que fuiste hace años, y por eso te prometo, que voy a estar contigo ahora y siempre, lo único que tengo es testigo, de lo que digo, el valor de esta promesa, es el valor de la persona que la expresa. Olvida la mímica, bro, soy solo yo, haciendo lo mío, química, pobre porque tengo escrúpulos, no vas a ir a ninguna parte, estás andando en círculos. Olvida la mímica, bro, soy solo yo, haciendo lo mío, química, pobre porque tengo escrúpulos, no vas a ir a ninguna parte. Imágenes de ayer en la pantalla, estás despierto, se hace tarde temprano y luego estás muerto, todo empieza y se termina en la cama, las gotas de lluvia resbalan por las ventanas y el tiempo vuela, arde la llama, sopla las velas, todo se acaba hasta la fama, gasta las suelas, tal vez mañana el reloj se quede sin pilas, no hago planes en firme como soldados en fila, más bien, me dejo llevar, bro, respiro hondo, cojo aire y subo hasta dejar de tocar fondo, sé que llegaré, aunque tal vez llegue tarde, no me apagaré, sabiendo que el mundo arde. Me dice vive, vive, escucha, escribe, escribe, se detective, pibe, el que describe el tíbet, lo mío no es el Ibex, ni se exhibe en anfibes, dicen que quien la sigue, la consigue, pero quién sabe, soy solo yo, haciendo lo mío, pobre porque tengo escrúpulos, no vas a ir a ninguna parte, estás andando en círculos, sigas andando en círculos, sigas andando en círculos, que bien cuando las cosas vienen dadas, que mal cuando el teléfono suena de madrugada, cuando el no ser se convierte en una voz al otro extremo de la línea que dice no somos nada, cuando un político es un sicario, el monstruo no está bajo la cama o en el armario, el puño se cierra sin propósito, es algo extraño, ser gasolina en el depósito de la ambición de un loco, y escucha, porque sé un poco, tan poco que parece mucho, y con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete notas musicales, convierto en agua lo que toco, y es por nosotros que estoy envenenado, tus silencios son secretos de estado para otros, para mí son tus ojos que vuelven a la suerte mala, de mirarse en espejos rotos, no estoy en tu pampleto, estoy recorriendo Texas en mi exoesqueleto, cerca de la luna está mi hogar, y la tengo que salvar, como vengo por el oro, tengo que ser discreto y no sé lo que se siente, pero conozco el protocolo y te ofrezco esta bebida caliente, voces en mi cabeza, delirios de grandeza, otros tienen barriga de cerveza, y no doblo cucharas, hago cosas mucho más raras, pero eso a ti no te interesa, porque no he visto mi orgullo con banderas, porque cuido mis maneras cuando me siento a la mesa, y en horas bajas, oigo esa voz interior que me dice, trabaja, trabajo y le doy de comer al enemigo, esa es mi recompensa, mi castigo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Siempre despierto, finjo que duermo Desde mi primer micro abierto Estoy enfermo, cuestiono todo Rapeo fluido No hacer promesas que no puedo cumplir Me hace aburrido Y odio tanto perder que solo pierdo pelo Hijos de mis padres, nietos de mis abuelos Tuve suerte, crecí con buenos modelos En casa había libros, no escopetas ni anzuelos Pongo el oído y todo esa fascia Desde la decadente Europa hasta la emergente Asia El presente apuesta por la apnesia El hoy borra el ayer es el mantra, la anestesia Por eso quiero quedarme con las cosas positivas Restar lo que no suma es lo que me motiva Levantarme con la mente clara cada día Y que mis decisiones sean solamente mías Porque he aprendido que soy lo que decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino No sé dónde termina Lo imagino que cada cual destina lo que vino He aprendido que soy lo que decido Pero más lo que digo en momentos de descuido Veo ante mí un camino No sé dónde termina Lo imagino que cada cual destina lo que vino Porque nadie sabe qué pasará Pero saber de dónde vienes te ayuda a saber a dónde vas Más es menos Dicen menos es más Vive el presente porque el pasado no volverá Que mucho es poco ¿O no? Te has preguntado por qué Poco es mucho cuando estás necesitado Algo cambia Aunque parezca que no Y algo queda Podríamos ser tú y yo No es para tanto me digo Pero se me hace inmundo De pronto estoy arriba y al rato me hundo Me siento en crisis y al segundo Ya estoy en otra cosa Pasó el siguiente asunto No me acostumbro a esto A lo que me presto a veces Dar por supuesto algo Porque solo lo parece Crecí creyendo en Dios Como la gente normal Pero en mí hay otra voz Que me llame y resplandece Total Con 13 dije adiós a Jesus No fui blasfemo Lo hice sin prisas Estás aprendiendo a echar el freno Marché sonriendo Explorando nuevos terrenos Y hasta que no escribí mi primer verso No me sentí lleno Me dio de pleno Desde entonces solo entreno 25 años después te escribo Y siento que estreno Me imagino que sientes lo mismo El que es Nazareno Que yo bajo esos focos locos Por ese veneno Y no es donde yo te llevo Es donde el rap me lleva Lo único que tengo Cuando nadie más me queda Me sobra tu odio, el drama Tus falsos problemas Porque en casa tuve amor Y comprensión también mis penas Lejos de aquello que me quema Un millón de años luz Del que tilda a un niño huérfano De mena Dando las gracias Porque he visto la miseria Y comparto mi tiempo Con gente buena He aprendido Que soy lo que he detido Pero más lo que digo En momentos de descuido Veo ante mí un camino No sé dónde termina Lo imagino Que cada cual decida Lo que vino He aprendido Que soy lo que decido Pero más lo que digo En momentos de descuido Veo ante mí un camino No sé dónde termino Lo imagino Que cada cual decida Lo que vino Hola familia Sí Cuarenta y uno cien tío Vuelta a la raíz Cien por cien puro El beat Es de mi hombre Juanma Esto suena así No tengo ganas de drama Para que saldes de la cama Soy la luz de la mañana En la ventana Las horas muertas Muertas se quedan La vida no se para esperar Las oportunidades vuelan Los niños juegan Los hombres ya no tienen tiempo El tiempo no tiene nada Que ver con lo que siento Tienes tanto que te asusta Y no te basta Yo tengo eso que tanto gusta Y nunca se gasta Ya basta ¿Qué vas a contarme? Si no puedes venderme ¿Cómo vas a comprarme? Solo estaré de tu parte Si tienes suerte Voy a hacer de esto un arte Hasta la muerte Comiendo aparte Escupiendo ciencia No sé si ser la voz de tu interior O la de tu conciencia Frases no Estos son sentencias Hoy soy la voz de la razón Mañana la de la experiencia Sol sale cada día Es un consuelo El mundo está en tus manos Las nubes en el cielo Horas en el mar Peces en mi anzuelo Manos en el aire Y pies en el suelo Según el metro con el que lo midas La fama dura poco Pero los amigos son de por vida Las olas en el mar Los peces en mi anzuelo Las manos en el aire Hip hop es lo que llevo puesto No como visto Igual que inteligente No es lo mismo que ser listo Yo no era de esos chavales Que siempre quieren ser distintos Pero que acaban todos iguales ¿Eres tú de esos chavales? Que buscan el ritmo perfecto He dado con este Y a mí me vale Podría hablar de criminales Pero yo busco hacer efecto Sin tener efectos especiales Un boli y un papel Son mis efectos personales Mis dos generales Mis bienes y mis males Sé que la vida pasa rápida Aprovecha mientras puedo Porque no puedo escribir mi lápida O eso parece ¿Quién tiene lo que se merece? Tú no sabes de dónde viene Y lo que tiene Hasta que crece No siempre escucho lo que me dicen Pero sé algo Romper con las raíces Es derribar el árbol Sol sale cada día Es un consuelo El mundo está en tus manos Las nubes en el cielo Polas en el mar Peces en mi anzuelo Manos en el aire Y pies en el suelo Según el metro con el que lo midas La fama dura poco Pero los amigos son de por vida Las olas en el mar Los peces en mi anzuelo Las manos en el aire Sé que soy blando Me crujen hasta las muñecas Y tú eres duro Sí, como una mierda seca Ya tengo un punto de partida Me falta la meta Soy una rata de ciudad Y un ratón de biblioteca Ya veremos Quién se funde como la manteca Si ves que hace demasiado ruido Es que está hueca Si te ayudan a estudiar Lo llaman beca Y si la música es una mierda ¿Por qué lo llaman discoteca? Contradicciones Por mil razones A veces doy a luz Tantas ideas Que hasta tengo contracciones Todo el mundo sueña con volar Hasta que vive junto al aeropuerto Y acaba odiando los aviones El sol sale cada día Es un consuelo El mundo está en mis manos Las nubes en el cielo Las olas en el mar Los peces en mi anzuelo Las manos en el aire Y los pies en el suelo Los pies en el suelo, tío Estilo, gloria del río Mi hombre, DJ McKay Conmigo junto En el negocio Mi hombre, Dote King Esto es H.I.P. H.O. Ben Llamas H.I.P. H.O. Ben Llamas H.I.P. H.O. Ben Llamas Ya lo sabéis H.O. Ben Llamas H.O. Ben Llamas